...manaco. Primero la noticia. Arrancamos hablando de presidente Evo Morales que este pasado fin de semana viajó a Irán para participar de la cumbre internacional del gas. Llegó el momento de nuevamente salir de Bolivia hacia, esta vez hacia Irán. El sábado por la noche partió rumbo a Irán el presidente Evo Morales para participar de la cumbre internacional del gas, donde además buscará acuerdos con otros países internacionales. El día de hoy nos tenemos una reunión de los países exportadores de gas. Decirles que Bolivia es importante en el mundo, nosotros tenemos mucho interés de conocer y buscar acuerdos como Rusia, como con Irán, en temas de la industrialización, especialmente en este recurso natural tan importante para Bolivia. Antes de partir el presidente Evo indicó que en el mercado interno el gas está garantizado. Estamos retornando el día miércoles, en la madrugada. Inclusive nos estamos apostando para exportar energía. Para las empresas que son socios o algunos prestan servicio, el mercado interno está garantizado, también el mercado interno.